El Domingo de Adviento Y de hecho la Iglesia nos invita con las catequesis de estos domingos A poder entrar en esta dinámica de deseo del Señor La Iglesia Católica celebra la venida del Señor hace más de dos mil años Pero también nos invita a darnos cuenta del Señor que viene cada día en nuestra vida Así como a esperar la venida final del Señor a los últimos tiempos en las postrimerías La lectura del profeta Isaías al inicio de la liturgia de este domingo Nos muestra este deseo del pueblo de Israel porque Dios manifestase ya su presencia Ojalá rasgase los cielos y descendiese, dice el profeta Y lo hace justamente en este deseo de que se dé la plenitud de su paz, de su reinado De hecho el término de príncipe de la paz será uno de los grandes títulos mesiánicos Que utilizaremos en este tiempo litúrgico Cuanto queridos hermanos, hermanas es importante en estos momentos de la vida En medio de las guerras, de la violencia, de la contradicción Poder entrar en este deseo del príncipe de la paz De velar para poder reconocer su venida que nos fortalece y que nos ha dado su gracia Poder estar despiertos y no dormidos para poder reconocerlo cada vez que viene a nuestro encuentro Y así poder tener las actitudes de un verdadero discípulo del Señor, constructor de la paz Que el tiempo de adviento pues nos ayude a prepararnos, a desear, a pedir que venga el Señor Pero también a disponer nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras acciones A que manifiesten verdaderamente este deseo de que Él venga a nuestra vida Que Dios los bendiga